El ala amamos junto Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Es que ha seguido todo camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre Y que mañana es para siempre Eduardo Tú no te casaste con la señora Fernanda Mucho menos Te vas a casar con esta ofrecida ¿Y esa cara? Que lo dije Te dije, haber involucrado a Florecita nos está complicando Fernanda está en Prolaza ¿Cómo lo sabes? Porque vino a verme para reclamarme que te haya dado asilo en mi departamento Y con tan mala suerte que se encontró con Priscila Y entonces le pidió que la acompañara a Prolaza ¿Y Priscila qué hizo? Pues qué va a hacer ¿Qué hizo? ¡Se fue con ella! Pero todo está bien y ya hablé dos veces con el tipo este Correa y le advertí que... Que... Ojalá no la ríe Fernanda Estoy bien, estoy relajado Tranquilo Estoy bien Mira Si tu gorda acompaña a Fernanda Nada grave va a pasar ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Porque tu adorada gorda No nos puede desamparar ¡Punto! Eso te lo afirmo ¿Desde hace cuánto conoce a Flor Campillo? Como desde hace un año ¿Y dónde la conoció? En una fiesta ¿Cómo? En una fiesta Sí ¿Se conocieron en una fiesta? Mira Sí Sí, 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 señora En una reunión de unos amigos míos y de ella Ah ¿Y luego qué más pasó entre ustedes? Pues simpatizamos y ahí empezó todo Ah Ah, claro Me está tratando de decir que ustedes empezaron una relación Sí, sí, sí Y tuvimos amores ¿Amores? Sí, bueno Quiero decir, fuimos novios unos meses Disculpe la pregunta, ¿eh? Pero ¿cuántos años tiene usted? Conteste la pregunta ¿Cuántos años tiene señor Correa? Veinticuatro Cumplo veinticinco el mes entrante Bien Me imagino que usted entiende Lo delicado que es para Grupo Lactos darse cuenta Lo que Florecita estaba tratando de hacer Sí, claro Sí, claro El señor Alvear ya me dijo que está dispuesto a ayudarme Para aclarar todo este problema Sí, 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 sí Bueno Entonces ¿Le puedo pedir un favor? Sí, usted dirá ¿Podría acompañarme? Es que es muy importante Naturalmente Vaya Jaime Acompaña a la señora Elizalde Por favor Oh, man No, ahora te conté que Vinos y Camilo Elizalde tienen una cita esta noche Pero Hola Hola, testing, testing ¿Pasa algo aquí? ¿Eh? ¿Que si pasa algo? Ajá Pasa que tengo en mi poder a una joven que todo el mundo supone que está secuestrada Ok Pasa que muy cerca de mí hay un enemigo que sabe todos mis secretos, me observa Ajá Y yo no tengo la menor idea quién es Ok En esta casa Está guardado un carro que supuestamente le robaron a la esposa de don Gonzalo Elizalde Y en el pasado Hay una mujer que se llama Ana Gregoria Bravo La madre de Artemio Que al parecer es la clave de todas mis desgracias desde que yo era un niño Ok Y por último Esta te va a encantar ¿Qué? ¿No vas? No voy a casar ¿Qué? ¿Te vas a casar? Me caso con Erika, la mejor amiga de Fernanda Acompáñeme Adelante, por favor Me esperaría unos segundos aquí Ahora bien ¿Sí? Y siéntese, siéntese, por favor Póngase cómodo que yo no me voy a tardar ¿Estás loco? No, no Ya estoy convencido de que estás loco Mira, cucu Loco del arremate Tan loco Como cualquiera que se vaya a casar Ok Ok, ok En eso no te voy a contradecir Pero hay algunos que son más loquitos que otros Y tú ya estás empezando a rebasar el límite ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La obviedad Y te voy a decir cuál es la diferencia Que tú no estás enamorado Tú ni siquiera conoces lo suficiente a Erika Para, para casarte con ella Come on Por favor Ni estar enamorado Ni conocer a la persona Garantiza que un matrimonio va a ser feliz Y espectacular Ni nada de eso Ciertamente Pero si uno puede evitarlo No se casa sin amor Por favor ¿Qué? Hay culturas donde se casan sin estar enamorados Y tú lo sabes, no te rías ¿Los índices de suicidio en esos pueblos? ¿Qué? ¿No son mayores a los de los países? Esos que presumen que su esencia es el amor y el romanticismo ¿Qué? ¿Me vas a salir con que tú no has oído que el amor se cultiva como una planta? Yes, yes Ah, que lo que sienten los novios es enamoramiento Y que solo la convivencia da el verdadero amor Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No, pues ningún problema Ante esta enciclopedia se me han acabado todos los argumentos Pero solo me queda una, una, una preguntita chiquita que hacerte Shoot ¿Y Fernanda? Yo creo que te equivocas, papá Pero, cariño, la evidencia es contundente Documentos confidenciales del acto aparecieron en el escritorio de Jaime Correa Ese tipo asegura que Flor Campillo intentaba vender esa información Todo la acusa ¿Tú de verdad estás convencido de eso? Hija, no se trata de que yo esté o no convencido No Sino de aceptar la verdad Es que no hay tal verdad, papito, por favor Solamente tienes como prueba la declaración de este tipo Correa ¿Y quién es? Un desconocido, papá Bueno ¿Y si hubiera alguien que te demostrara lo contrario? ¿Tienes un testigo que demuestre la inocencia de Floricita? Sí Bueno, creo que sí ¿Quién? El empleado de Prolaza Jaime Correa Porque yo tengo un plan para demostrar que está diciendo mentiras, papá De verdad Amigo, yo no te estoy diciendo que te cases con Fernanda Elizalde Lo que yo estoy tratando de decir es que este niño Fernanda despertó en ti algo muy importante Muy, muy de aquí Ajá ¿Y de qué sirve amarla? ¿Y de qué sirve amarla? Ya verás Ya verás Yo creo que esto sí va a servir Pero, oye Necesito que me ayudes, ¿sí?